Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Julia Hauke. Ella fue una de las damas de compañía de la zarina María Alexandrovna y después llegó a ser princesa consorte de Battenberg tras casarse con el príncipe alemán Alejandro de Gesedanstad aunque ambos pertenecen a diferentes rangos sociales. Gracias a este matrimonio muchos miembros de la realeza española e inglesa son descendientes de esta princesa como por ejemplo la reina española Victoria Eugenia de Battenberg o el príncipe Felipe de Inburgo el marido de la reina Isabel II de Inglaterra. Esta biografía es realizada por petición de Luis Aloxi. Julia Teresa Salomé Hauke nació el 12 de noviembre de 1825 en la ciudad de Varsovia en Polonia. Fue hija del militar Hans Moritz Hauke y de la esposa de este Sofía Lafontaine. El matrimonio tuvo alrededor de seis hijos siendo Julia la última de sus bastagos. Su padre era de origen alemán y sirvió para el ejército polaco que estaba al servicio de Napoleón Bonaparte, luchando en multitud de conflictos en distintas partes de Europa como por ejemplo en Italia, Austria, Alemania, Portugal y España. Pero tras la gran primera derrota de Napoleón el ejército polaco empezó a servir a Rusia. Debido a este cambio Hans Moritz mejoró su posición al recibir el cargo en general y varios años después el de viceministro de defensa además de recibir el título de conde de Hauke. La familia empezó a gozar una buena posición pero pronto sufrieron un gran revés del destino. En el año 1830 se vivió un levantamiento conocido como el levantamiento de noviembre iniciado por los cadetes del ejército polaco con intención de asesinar en plena calle al gran duque Constantino Romanov que se había convertido en gobernador general de Polonia. Pero este logró escapar gracias a Hans Moritz que se interpuso entre el gran duque y los cadetes recibiendo él algunos disparos en el pecho ante la presencia de su esposa e hijos. Entre estos se encontraba Julia que tan solo tenía cinco años en aquel momento. Unos días después su madre también fallecería ya que dicen que se había quedado muy impresionada al ver cómo asesinaban a su marido y que quedó en estado de shock del cual no logró recuperarse y que le causó la muerte. Todos los hermanos quedaron huérfanos tanto de padre como de madre en cuestión de días así que el zar Nicolás I de Rusia decidió ocuparse de aquellos niños como agradecimiento hacia el padre de estos por haber salvado la vida de su hermano el gran duque Constantino. Los hermanos se convirtieron en los protegidos del zar y según fueron creciendo los más pequeños estos fueron recibiendo algunos puestos dentro de la corte rusa. Cuando Julia era una adolescente se convirtió en la dama de compañía de la princesa alemana María de Gesedanstad la cual adoptó el nombre de María Alessandrovna cuando se casó con el gran duque Alejandro, el futuro Alejandro II de Rusia. Julia fue una muchacha entregada a su cargo y siempre sirvió muy lealmente a la gran duquesa durante días largos años pero un día conoció al hermano de esta, el príncipe alemán Alejandro de Gesedanstad el cual se encontraba en la ciudad de San Petersburgo mientras servía dentro del ejército ruso. Según dicen el príncipe se enamora a primera vista de la dama de compañía de su hermana y enseguida Julia empezó a ser cortejada por éste iniciando poco después una apasionada relación amorosa. Un día el príncipe Alejandro le confesó a la familia imperial rusa su idea de comprometerse con Julia pero estos se negaron el rotundo debido a que ella no pertenecía a ninguna familia bien posicionada y no estaba a su altura siendo de diferente rango social. Alejandro estaba muy enamorado de aquella mujer y volvió a insistir a zar Nicolás primero pero éste se negó una vez más e incluso le amenazó con negarle la entrada a la corte si seguía insistiendo con aquel casamiento. Así que el príncipe abandonó la corte muy enfadado con la familia imperial rusa y también con su hermana por no apoyarlo en su idea de casarse con su amante. Por aquella época la pareja fue separada a la fuerza y ambos se mostraron muy tristes ante la situación. Además Julia se encontraba embarazada del príncipe e intentó mantenerlo en secreto. Los amantes siguieron mantiendo el contacto a base de cartas secretas porque el príncipe se encontró en Inglaterra durante su separación forzosa. El zar Nicolás primero intentó casar a Julia con el general Pjord Albedinsky para que se casase pronto para así mantenerla lejos de la corte y del príncipe Alejandro. Pero ella se negó públicamente ante aquel compromiso convirtiéndose en todo un escándalo. Poco después Alejandro volvió a Rusia y los amantes decidieron casarse en secreto e idearon un plan para que Julia pudiese escapar del palacio sin ser vista. Cuando llegó el día elegido, Julia abandona el palacio a escondidas en plena noche para reencontrarse con su amante. Después abandona la ciudad de Moscú y pusieron rumbo a la ciudad de Breslavia en la región de Silesia en el reino de Prusia, actualmente en Polonia. La boda secreta se celebró en aquella misma ciudad el 28 de octubre de 1851. Ella tenía 26 años en el momento de la unión y el 28. Cuando se celebró aquella boda, Julia se encontró embarazada de seis meses y en cuanto los familiares de Alejandro se enteraron de aquella unión y del embarazo, todos se escandalizaron. Alejandro y su futura descendencia perdieron inmediatamente sus derechos dinásticos y algunos de sus títulos nobiliarios. Tres meses después del enlace, Julia daría luz a su primera hija, una niña que se llamó María Carolina, la cual llegó a ser princesa consorte de Eva Schoenberg. En 1854 nació Luis Alejandro, este se acabaría convirtiendo en el primer marqués de Milford Haven. En 1857 nació Alejandro José, el cual se convirtió en príncipe de Bulgaria y en 1858 nació Enrique. Este llegó a ser príncipe de Battenberg y se casó con la princesa Beatriz, la hija pequeña de la reina Victoria de Reino Unido. En aquel mismo año, su cuñado, el gran duque Luis II de Gesedanstad, le entregó a Julia el título de princesa consorte de Battenberg y empezó a recibir el trato de Alteza Ilustrísima y poco después el de Alteza Serenísima. Mientras esto pasaba, la pareja había vivido desde que se casaron en la población de Battenberg, que pertenecía al gran ducado de Gesedanstad, actualmente en Alemania. Allí fueron naciendo sus hijos poco a poco y fueron muy felices, viviendo alejados de la corte y en total tranquilidad. Según iban pasando los años, Julia y sus hijos empezaron a ser mejor aceptados dentro de su familia política. Estos aceptaron que los niños usasen el apellido Battenberg, siendo vistos como una rama menor de la casa Gesedanstad y empezaron a ser reconocidos como príncipes. En el año 1861, nace el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Francisco José. Este llegaría a la edad adulta, pero no tuvo descendencia. Julia se ganó poco a poco en la precio de la familia de su marido, ya que empezó a ser vista como una esposa leal y como una madre maravillosa. Ella lleva una vida tranquila y apartada, dedicándose únicamente a sus hijos y a su marido. Lo único destacable durante su vida como casada es que cambió sus creencias religiosas, convirtiéndose en luterana, y que el zar Alejandro II le otorgó la medalla de la Orden de Santa Catalina, donde el Imperio Ruso recompensaba a las damas de alta clase y a las princesas. En el año 1888, su marido falleció. Ella no guardaría luto por los siguientes siete años, viviendo tranquilamente en el castillo de Heidenberg, pero allí mismo falleció el 19 de septiembre de 1895 a la edad de 69 años, y sus restos mortales descansan en los jardines de dicho castillo, en Alemania. Julia vivió un romance de cuento y es considerada por algunos como una cenicienta. Ella quedó huérfana de padres cuando dan solo una niña, y su destino parecía que iba a ser el de servir durante toda su vida a la próxima zarina a Rusia, pero el destino caprichoso quiso que en su camino se cruzase un príncipe, que se enamoró de ella a primera vista. Pese a tener a todos en su contra, la pareja logró casarse viviendo toda una aventura, y después fueron felices durante todo su matrimonio, consiguiendo tener hijos sanos que después se casarían con miembros de importantes casas. Incluso llegó a tener varios nietos bastante notables dentro de la naturaleza española e inglesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Julia Hauke. Espero que os haya gustado esta historia, y espero que a Luisa Loxi también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y sobre todo muchísimas gracias por formar parte de Biopit Channel. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet, y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!